Música Esa es mi pasión, he sido patinadora toda la vida, de hecho ahora trabajo como profesora de patineje sobre hielo y ahora que he tenido que dejar la competición por tema de estudios, pues... Toca tirar de gimnasio, así que eso, voy a gastar un par de días en el gimnasio porque no puedo ponerme quieta, así que eso es. Música 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 Música